En las últimas semanas hemos observado un incremento en el número de pacientes con COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas, sobre todo en la población pediátrica, llevando a una alta ocupación de camas UCI pediátricas, sobre todo en las ciudades de Bogotá y Medellín. Ante esta situación queremos alertar a toda la población y sobre todo a las autoridades sanitarias para estimular el uso del tapabocas, no abandonar esta buena práctica que nos ha dado tan buenos resultados en los últimos años de pandemia y estimular el uso del tapabocas sobre todo en lugares cerrados, en el transporte público, en los ascensores, en los sitios de diversión nocturna cerrados, en aquellas personas que no tienen su esquema de vacunación completa y en las personas más vulnerables, los pacientes mayores de 50 años, personas con enfermedades debilitantes, enfermedades autoinmunes, pacientes con trasplantes inmunocomprometidos, en fin. Bien, estas personas deben seguir usando el tapabocas, sobre todo cuando van a interactuar con otras personas y se encuentran en espacios cerrados. Además, es importante aprovechar para hacer un llamado a toda la población y las autoridades para que se redoblen esfuerzos por lograr unas mejores coberturas en la vacunación anticovid. Invitamos a toda la población a coincidir a los puntos de vacunación para completar sus esquemas con los refuerzos correspondientes.